¿Alguno de ustedes conoce algún lugar bonito del Estado de México? ¡Wow! Muy bonitos, ¿verdad? Estos son 10 asombrosos pueblos mágicos del Estado de México. Vamos a ver. Hola, hola. Soy Gabriel. Y acento. Y así reaccionamos. ¡Hola, hola! Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video. También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram, para que ya puedas hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa. Así que bueno, vamos con el video. Es uno de los estados con mayor cantidad de pueblitos mágicos, los cuales ofrecen cultura arquitectónica e histórica. A través de sus edificaciones religiosas, teatros, museos y testimonios físicos y espirituales del pasado. Lugares de descanso con aguas termales y ambientes naturales. Variada artesanía y un delicioso arte culinario. Fundamentado en los productos autóctonos. Yo soy Miriam Aguirre y quédate que te... ¡Wow! Fundamentado en... Como dos colores de agua, ¿sí notas? O tal vez habrá otro. Que son como... No, manglares no son. Aunque los árboles están bien cerca del... Ajá. Del estero. Es como un estero, una laguna, ¿no? Claro, sí. Claro, se ve muy bonito y muy cristalina el agua. Sí. ¡Wow! Están los productos autóctonos. Yo soy Miriam Aguirre y quédate que te comparto los días asombrosos con los mágicos del Estado de México. ¡Wow! Señores, para quienes no sepan, este video es del canal Los Viajeros Bipolares. Y pues las chicas que están narrando Miriam, se me hace conocida la voz porque también reaccionamos del video del canal de ellos a las ciudades más coloniales de México. Recuerda, narra súper bien. Así que los invitamos a que se vayan a suscribir a su canal y en la parte de la descripción vamos a dejar... ...para que lleguen a su canal y también el link para que vean este video directo. Así que bueno, no se olviden. Esos son los créditos respectivos. Vamos a ver. Es un pueblo mágico al norte del Estado que vale la pena visitar solo para ver uno de los principales símbolos del barroco churrigueresco. ¡Oh! En México, el antiguo colegio de San Francisco Javier, donde actualmente opera el Museo Nacional del Virreinato. Esta muestra, la más importante del país, referida a Nueva España. Cuenta con una espléndida iglesia en la que destaca su altar mayor y todo su demás interior. Y está pan de la sal, sino que su altar mayor... Está, y se ve que esta es la misma, no la han reformado nada, ¿no? No, se ve su antigüedad. No, que no está... Como que la han remodelado, no está como está. O sea, le han dado solo mantenimiento. Sí, claro. Guau, impresionante, señores. ¿De cuándo será esto? Y todo su demás interior. Ixtapan de la sal. Si lo que buscas es un lugar para disfrutar de un día soleado, este es el sitio perfecto. Pues la gente lo visita por sus balnearios. Especialmente el parque acuático Ixtapan. Ixtapan es el más grande de América Latina y es paz a los que los turistas y personas con tratamientos fisioterapéuticos acuden para ponerse en manos de expertos masajistas en los baños de tinas que ofrecen varios establecimientos de lugar. También tiene algunos puntos de interés arqueológico, como Malinaltenango, donde pueden verse algunas esculturas aisladas. El Museo San Román recorre las ejecutorias de Arturo San Román, uno de los pioneros modernos de Ixtapan de la sal. Malinalco. Guau, ¿qué dijo que tenía? Monumentos o esculturas. Sí, pero dijo que tenía el balneario más grande de América Latina, ¿no? De América, ajá. Guau, impresionante, señores. Impresionante. Para que vean la belleza del Estado de México que no habíamos visto. Esto es un imperrible. Este peculiar destino está lleno de misticismo. Te enamorará con su olor a flores, su adoratorio mexica en la cima de un cerro y su antiguo ex-convento Agustino. Situado cerca de Toluca y Cuernavaca, ofrece al turista una de las rarezas arquitectónicas más curiosas del mundo. Un templo prehispánico tallado enteramente en la roca, en un solo cuerpo. El templo principal, Caucali, situado en el Cerro de los Ídolos, es uno de los pocos monolitos que son al mismo tiempo lugar de veneración religiosa. Entre las particularidades ancestrales de Malinalco está el consumo de hongos alucinógenos, a los que la medicina indígena tradicional le atribuye poderes curativos. Valle de Bravo. ¡Wow! ¡Qué belleza, señores! No le voy a parar tanto al final, vamos a decir la opinión, está buenísimo. ...puesado por monumentales cerros, que a donde sea que voltees, te vas a maravillar con el verde de sus paisajes. Durante tu visita, contemplarás muchos edificios muy pintorescos, casitas de adobe con tejado rojo. Sentirás que viajas en el tiempo. Si lo tuyo es la aventura y disfrutar de la naturaleza, no dejes de ir al Cerro de la Cruz y lanzarte del parapente. Podrás observar la belleza de este lugar, además de deleitarte con su hermosa vista panorámica en los miradores El Divisadero y La Peña. No olvides echar un vistazo al Mercado del Pueblo. Aquí encontrarás muchas artesanías, tales como huipiles, objetos de cerámica y barro, café y muchas cosas más. El Oro. Muy bueno. Famoso por su ambiente minero y presente turístico. Apuntalado por el conservo físico que dejó la explotación del metal que le da nombre a la localidad. Sus calles con aires europeos que se encuentran rodeados de bosques, apino y oyamel, lleno de historia y rincones mágicos. Ahora los visitantes del Oro pueden explorar el pasado duro y legendario del pueblo a través de una oferta cultural que incluye el Museo de la Minería, el Socavón San Juan y el Tiro Norte, entre los lugares más representativos. El Oro también ofrece opciones para los amantes de la vida natural. Entre estas se encuentran la Cascada del Mogote, la Presa Brockman y la Mesa, un santuario mexicano de las hermosas mariposas monarcas situado a tan solo 50 minutos. San Juan, Teotihuacán. Alrededor de las más importantes y mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica, se encuentra este pueblo que mezcla lo colonial con un pasado ancestral. Lo más conocido de este lugar es sin duda la asombrosa zona arqueológica de Teotihuacán, la principal razón por la cual las personas asisten a este bello pueblo mágico. Pero además durante tu estadía podrás visitar algunos otros atractivos, como el Templo de Nuestra Señora de Purificación, donde podrás admirar su estilo barroco y el jardín botánico. Metepec. Este es el pueblo del árbol de la vida, pues aquí es donde se elabora una de las artesanías de barro más peculiares y detalladas del país. Es probablemente el pueblo mágico con el ingreso per cápita más elevado, aunque persiste en notables desigualdades. Tiene una intensa actividad industrial, principalmente de capital extranjero, y las actividades de la construcción y la del turismo son las obras que sustentan su economía. Goza de una vieja tradición artesanal, especialmente ligada al barro y al vidrio. En sus corredores artesanales podrás encontrar bellas piezas de cerámica, vidrio soplado, trabajos en cuero, cestería y orfebería. Aculco. Este es uno de los pueblos más bellos del Estado de México, pues se encuentra rodeado de peñas y cascadas. Un destino ideal para todos, tanto los que les gustan las caminatas tranquilas por las calles antiguas, así como para los aventureros que amamos estar en contacto con la naturaleza. Entre los atractivos que no te puedes perder están los lavanderos públicos, los cuales fueron construidos en el año 1882. En este sitio fluye agua de un manantial por un canal que aún está en uso por mujeres otomis. Para llegar a este lugar debes de pasar por el callejón llamado Pumoca. No olvides visitar la parroquia y el excomento de San Jerónimo, San Martín de las Pirámides. ¡Wow! No me estoy aprendiendo ningún nombre. Aculco. Metepec. Valle de... De Bravo. Valle de Bravo. ¿Qué más? ¿Cómo es la de Teotihuacán? No me acuerdo lo que decía el primero, pero me acuerdo de Teotihuacán. El oro. Claro. La que más me acuerdo es San Martín de las Pirámides. Esa es la que más me acuerdo. ¡Wow! Todas son impresionantes, ¿no? Con razón, pues, Estado de México, señores. Tiene mucho. Aunque se escucha mucho Ciudad de México, pero casi no encontramos videos del Estado de México, ¿no? No. Pero, ¡wow! El Pueblo Mágico con mejor PIB. ¡Wow! ¡Wow, señores! Impresionante lo que nos encuentran. Lo mágico junta San Juan de Teotihuacán. Los dos muy cercanos a la frecuentada zona arqueológica. El nopal y su fruto, la tuna, están integrados a la cultura mexicana que forman parte de los símbolos patrios, como el escudo y la bandera nacional. San Martín de las Pirámides es sede del Festival Nacional de la Tuna, un evento dirigido a proteger este patrimonio de la flora nacional. Aparte de la degustación de los productos en las variadas maneras que se han integrado a la gastronomía mexicana tradicional. La feria ofrece danzas típicas, música, teatro y mucho colorido y diversión. Y este también es un pueblo de hábiles artesanos que trabajan primorosamente piedras ornamentales como el Onix, la Obsidiana y el Jade. Villa del Carbón. Considerado la capital del mundo del botín charro, pues su tradición de la elaboración de este calzado lleva más de 100 años. Pero el tesoro de este lugar no son los zapatos de charro, sino el increíble bosque rodeado de magníficas montañas y abundante vegetación. Si lo tuyo es el alpinismo, escápate a la peña de la gufa. Este lugar tiene un espectacular mirador. Aquí tendrás hermosas vistas del pueblo y de la presa El Llano. En esta última podrás disfrutar de varias actividades como senderismo, paseo en lancha o simplemente pasar un día de campo. ¿Qué tal? ¿Conocías las joyitas que guarda el Estado de México? ¿Conoces alguno de esta lista? Dígame tus comentarios porque me encanta leerlos. Yo soy Miriam Aguirre y recuerda suscribirte al canal activando las notificaciones. Te veo en mi próxima aventura. Que el próximo miércoles te voy a sorprender. Claro que sí, señores. Impresionante. Y felicitaciones a Miriam Aguirre, ¿no? ¿Cómo se llama? A Miriam Aguirre, señores. O no. Ah, deja ponerle nuevo en el que después me voy a equivocar y después ella nos va a sancionar. Los comentarios porque me encanta leerlos. Yo soy Miriam Aguirre y recuerda... Sí, señores. A Miriam Aguirre. Queremos agradecerle a Miriam Aguirre también porque narra súper bien, ¿no? Capta muy bien. Seguro que se dice Miriam Aguirre, no se llama Aguirre. No, Miriam Aguirre. Mira, acá le voy a ponerle. Ajá. Mira, Aguirre. Ahí está, señores. Un saludo para Miriam Aguirre. Aprovechamos para mandarle un saludo a Miriam Aguirre. Y también vamos a dejar el link en la descripción, ya saben, para que vayan a seguir ustedes a los viajeros bipolares porque hace buenos videos. Ah, mira, ella es Miriam Aguirre. Pues ahí está. Miriam Bipolar. Los viajeros bipolares. Miriam MTG Miriam Aguirre. Si la pueden encontrar ustedes, si quieren ir a felicitarla por estos videos. ¿Es ráquete chévere? No, claro. Vayan a seguirla por Instagram también. Nosotros ya vamos a seguirla por Instagram. Y también tenemos que activar las notificaciones de los viajeros bipolares también. A mí me encantó, señores. No sé en realidad con qué imagen quedarme porque hubieron muchas imágenes que están súper chévere. Sí, y aparte son algunos pueblitos. Sí. Cuando ya arrancamos por este de aquí, yo dije, wow, lo que se viene va a estar bueno, señor. Y es que son varios lugares buenos. Bueno, pues aquí nomás estamos nosotros con los 10 asombrosos pueblos mágicos. O sea, no es que estos lo son todos. Claro. Estos solo son asombrosos. El uno porque habló el botín de charro, porque tiene esos lugares para hacer centerismo. El otro porque tiene esas aguas termales, ¿verdad? Los bosques. Los bosques. Las lunas. Creo que tiene las cascadas. También. El parque, el parque acuático más grande de América, que fue el que dijo. Claro. Sí, el monolito también. La iglesia esa que no... Eso. Que no... Que es patrimonio. Del virreinato. Ajá. De la época colonial. Que se conserva y tiene muchísimos años también. Señores, es impresionante, ¿verdad? Los lugares que mostró son súper bonitos. El Valle de Bravo. Lo demás, lo de Teotihuacán es una auténtica locura. Esos lugares así que parecen que fuera una pintura. Sí. Que nos está mostrando. Wow. Es súper. La verdad que el estado de México es súper chévere. Teotihuacán lo hemos visto a veces cuando nos hacen recopilaciones de México mega diverso. De esos lugares bonitos de México en tantos minutos. De por esto México es de los 32 estados de México y demás. Hemos visto el Teotihuacán ahí y siempre nos ha parecido espectacular, impresionante. Creo que estas son las... Lo de Teotihuacán, de las pirámides de Teotihuacán, ¿verdad? También entra lo que es... O sea, esta de aquí creo que es un lugar emblemático de México. Tanto como la Plaza de las Tres Culturas. Exacto. Como el Chichen Itza y como otros lugares también como el Popocatépetl, como el Pico de Orizaba. O sea, son lugares que están ahí, que forman parte de la cultura mexicana, que son súper conocidos en el extranjero. Y pues ver ese globo gigante ahí y lo demás, o sea, todo lo que tiene es tremendo. Ahora, aquí no nos hablo de la gastronomía, ¿no? No. Porque en gastronomía tienen que ser súper ricos, tienen que haber variedades y demás. Además, por lo que se vio, por todo lo que vimos en la mayor cantidad de lugares. Solo un pueblo nos dijo, si quieres ir y tomar sol, porque te vas a bañar, porque vas a los complejos y todo eso. Ahí nos habló que es un poquito caluroso, que para tomar, para ver los atardeceres, para ver la puesta del sol, porque quieres broncearte un poco o algo así. Sí, mencionó uno, pero en la mayoría de los demás eran lugares frescos. Viste muchos árboles, lagunas, ríos, cascadas, se puede hacer senderismo. O sea, es un lugar súper verde. El Estado de México, súper verde, muy bonito. Si a mí me tocara elegir a uno de los 10 asombrosos pueblos mágicos, primero yo me quedaría justamente con el de Teotihuacán. Claro. Porque en Teotihuacán, pues, vamos a conocer parte de la cultura y de lo de, claro, que los otros pueden que tengan. También vienen. Pero quizás, pues, no son muy conocidos. Entonces, pronto uno puede que vaya a Teotihuacán. ¡Wow! Teotihuacán es muy conocido. Pero en el otro pueblo me contaron una riqueta historia. Pues, eso está chévere también. ¿Y por qué no habían hablado de eso? Porque suele pasar, ¿no? O sea, uno dice, ¡Wow! Es súper conocido y todo. Pero a veces la gente como que, como que Cancún lo conocen porque es conocido por todo lo que tienen, ¿no? Y, ¡Wow! La fiesta, el baile, los hoteles y todo. Cancún es conocido, sí. Como Acapulco, ¿no? Que es conocido por diferentes cosas. Pero son pocas las personas que conocen lo del Chichen Itza. O sea, no se muestra en la televisión mucho sobre eso. Pero ya cuando uno conoce, dice, a ver, si yo me voy a ir a Quintana Roo o si yo me voy a ir a Yucatán, yo tengo que irme al Chichen Itza primero. Y después veo si voy a Cancún. Pero por la televisión, lo que más muestran es Cancún y el Chichen Itza es parte de las Siete Maravillas. Pero para saber de las Siete Maravillas, tienes que saber un poco de cultura. De hecho, si tú vas a la calle y le preguntas a alguien si conoce las Siete Maravillas... ¡No! ¡No! La gente no da, señores. No da. Es una cosa. Pero pregúntales por Cancún. Y sí. ¡Wow! Quiero ir a Cancún. Es un lugar chévere donde va pura gente fina y todo. Entonces, pues, en Teotihuacán. Teotihuacán es súper bonito y es conocido. Pero así mismo puede ser que los demás pueblos tengan su... Eso del monolito. ¡Ajá! Me encantó. Una sola piedra. Todo, de hecho, de piedra. Todo. Y aparte, él tenga como una chocita, ¿no? O sea, ¡wow! Es impresionante. A mí me encantó, señores. ¿Niki, cuánto le harías a este video del 1 al 10? ¿Quién? Señores, ustedes... Esta pregunta se la vamos a lanzar a ustedes. ¿Ustedes conocían el Estado de México? ¿Han viajado al Estado de México? ¿Cuál de estos lugares han podido... ¿Por qué la pregunta que nos tiran nosotros? Pues nosotros no. Nosotros no hemos ido, nos conocemos, apenas estamos conociendo por video. Ojalá Dios permita pronto poderlos conocer en persona, tomarnos fotos, grabar videos, convivir un poco, quedarnos un par de días, una semana. O sea, en estos lugares porque están súper bonitos y nos vamos a quedar picados porque vamos a querer conocer más estados y más lugares. No, no va a alcanzar quizá el tiempo. No, no va a alcanzar, sí. Pero de todos modos, señores, a mí me encantó. Yo también me sumo a Niki, también le doy otro 10. Y no se olviden, señores, que pueden irnos a seguir por donde, Niki. Por Instagram y por Facebook. Esta recomendación es de Instagram, señores. Así que si ustedes quieren recomendarnos por Instagram, es un lugar idóneo también para que nos recomienden. También no olviden que pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias en la parte aquí abajo de los comentarios. Ahí. Ustedes pueden poner, vayan a ver este video, vayan a ver este video, etc, etc. Y si pueden dejarnos el link, mejor, porque de esa manera vamos directamente al video que ustedes nos quieren recomendar. Así que, señores, ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, creo que con nosotros será hasta un próximo video. Y así reaccionamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!